A solas, y contemplando tu retrato, viene a mi mente mil detalles del amor, de los sueños, mi alma, que por las noches en tu almohada, que en cada día del destino de tu piel, de tu piel. Y te amo, te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento fiel. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, estoy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel. Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo. Te amo, aunque presente en este tu cuerpo, te siento fiel. Te amo, te amo. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Te amo, te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel. Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, 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 te amo